Hoy miércoles se implementan medidas de transportes adicionales en Alicante debido a la celebración de las hogueras. Se pone en marcha una línea especial gratuita que conectará las festividades y tendrá su punto de partida en la avenida Maisonave número 6. Además, el Ayuntamiento ha tomado medidas para fortalecer el servicio de las líneas nocturnas. Estas líneas operarán durante toda la noche desde las 11 y media hasta las 7 de la madrugada. Hoy estamos aquí para poner en marcha, como otros años, la línea gratuita del autobús especial que hará el recorrido por las hogueras especiales de Alicante. En este caso tiene una frecuencia de 15 minutos que se reduce a algo respecto a otros años y además de ello facilita el acceso a todas las hogueras especiales de una forma fácil para todos los usuarios. Desde el Ayuntamiento principalmente recomendamos el uso del transporte público para evitar todo este corte de calles que hay estos días, que desde luego no facilita para nada el tráfico en vehículo privado. Bueno, como decía el concejal, es una línea ya consolidada, muy demandada por la ciudadanía alicantina porque ya la tiene interiorizada como una oportunidad para tener acceso a las hogueras especiales. Es una forma de visitar de una forma sostenible las hogueras, suben a la hoguera, se apean, pueden subir tantas veces como quieran porque es gratuito y facilita el disfrute de las hogueras. Como bien ha indicado el señor concejal, la línea se ha consolidado tanto que hemos reforzado el número de autobuses pasando de tres a cuatro autobuses, lo cual ha permitido reducir el paso de autobuses a 15 minutos. O que sí, todo lo que sea. Es que se lean unos jaleos después de la mascleta con los autobuses, que es demasiado. Yo que vivo en Juan XXIII tuve que ir a Benito Pérez Aldo a recogerlo ayer, antes de ayer, que bajé a ver la mascleta. Muy bien, aunque yo me gusta andar, pero comprendo que hay gente que necesita el autobús. Por mí, perfecto. Es que ahora que están todas las calles cortadas y tal, la comunicación está complicada entre Alicante y tal, me parece perfecto. Porque además yo soy nueva en Alicante y así las veo todas. Yo cogería el autobús porque las veo todas. A pie puedo ver dos o tres, pero no todas. O sea que sí lo cogería perfectamente. Muchísimas gracias. Andando y disfrutando. El servicio de transporte especial gratuito va a permitir a los residentes y visitantes de Alicante explorar las hogueras especiales sin tener que depender de vehículos privados. El recorrido de esta línea ha sido cuidadosamente planificado para acercarse lo máximo posible a todas las hogueras que se hayan erigido en la categoría especial. Gracias por ver el video.